Hola a todos, deseando que se encuentren muy bien. En este vídeo quiero hablarles acerca de si el tamaño importa o no en la mujer. ¿A qué me refiero? Pues ya saben, a las partes íntimas. Yo creo que muchas veces se habla mucho acerca del tamaño de las partes íntimas del hombre. Un poco menos tal vez acerca de las partes íntimas de la mujer, pero entre mujeres yo creo que muchas se cuestionan y sobre todo más he escuchado yo en la cultura latinoamericana tal vez que hay un interés acerca de la parte íntima de la mujer. Por lo que yo tengo conocimiento que hay muchas mujeres que se hacen, por ejemplo, cirugía plástica cosmética en esas partes o cirugía reconstructiva. Yo creo que en algunos casos sí está justificado la cirugía y en otros realmente no. Por ejemplo, si nos referimos a lo que es la parte externa, pues creo que serán diferentes unas de otras, similares en algo, pero diferentes en tamaño, en color, en textura, en forma. No todas las mujeres tienen la parte íntima de igual forma. Es como nuestras caras, que son algunas parecidas, pero son diferentes. No por eso quiere decir que una sea mejor que otra, más bonita o que tenga que ser estéticamente de cierta forma. Es parte de nuestro cuerpo y nunca tenemos que avergonzarnos de la forma que pueda tener porque tal vez no es como lo que vemos en películas o revistas. Esto va tanto para hombre como para mujer, ya que cuando vemos películas o revistas en donde podemos ver estas partes íntimas que no está expuesto hacia todo el mundo, por supuesto, podemos tender a hacernos una falsa idea, como por ejemplo cuando vemos los modelos que están mostrando su cuerpo, o su pelo, su cara, que evidentemente van a ser escogidos específicamente para que representen eso. Pero no quiere decir que todo el mundo tenga que ser así. Entonces, hay mujeres que a veces se sienten acomplejadas porque su parte externa es muy grande, tal vez los labios. He escuchado a médicos decir que cuando esto molesta en la ropa puede ser aconsejable una cirugía cosmética porque, por ejemplo, es difícil ponerse un pantalón y puede causar molestias. De la parte externa de la vagina, porque creo que todo alrededor tiene sus nervios y su sensibilidad y pues, aunque no creo que pierda sensibilidad siempre y cuando esté en buenas manos, creo que si no es realmente necesario, no hace falta hacerlo. Ahora, en la parte interna, debemos tomar en cuenta que también todas las personas somos diferentes, así como los hombres tienen diferentes tallas, también las mujeres tienen diferentes tallas. Unas serán más pequeñas, otras serán más grandes. Hay a veces la falsa creencia de que si una mujer ha estado con muchos hombres, pues ya lo va a tener más grande y eso la verdad es un absurdo total porque cada persona tiene una talla. Si bien cuando una mujer es virgen, vamos a decir que esto es la vagina, pues esto estará más o menos así, como más cerrado, como más pegado. Y pues, normalmente cuando ya empieza a tener actividad, pues esto se va abriendo y sobre todo la vagina se dilata con la excitación. No es que siempre está así abierta, es que cuando la mujer está excitada, se dilata tanto a lo ancho como a lo largo para evidentemente dejar pasar. Y el hecho de que una mujer lo tenga más grande que otra también dependerá del tamaño que tenga el hombre. Entonces, esto hay que tomar en cuenta. Si calzan los dos, tal vez tienen un tamaño medio los dos. Si uno es muy pequeño, el otro es más grande, como dije, hay tallas diferentes y pues como en los hombres. Y claro, existen algunas cosas que hacen que la vagina pierda su musculatura, por así decirlo, pierda tonicidad. Entonces, ahí puede ser un poco complicado porque normalmente, cuando la mujer está bien, normal, pues no importa la cantidad de veces que haya estado con un hombre o con 100. Al contrario, esa parte estará más fortalecida y más musculada porque el momento de tener el placer, el orgasmo, esos músculos, igual que con los músculos del útero, se contraen. Entonces, es como si estuviese ejercitando. No solamente eso. También una mujer que hace ejercicio, aunque no tenga ninguna relación íntima, el hecho de hacer ejercicio tonifica todo el cuerpo. Puede tonificar las partes de nuestra cara, nuestros brazos, las piernas, y por ende, esa parte también. Cuando tonificamos nuestro cuerpo, se tonifica todo. Los ejercicios para el suelo pélvico son muy buenos para fortalecer esa zona. Y en otro vídeo que ya hice hace algún tiempo, también les contaba acerca de ejercitar esa parte con unas bolitas que tienen un peso que se introduce al interior. Y sobre todo, yo creo que esto hay que hacerlo cuando sentimos que la vagina ha perdido musculatura. ¿Y cuándo puede suceder eso? Es cuando una persona ha estado mucho tiempo en reposo, tal vez porque ha tenido algún problema, ha estado enferma. También cuando ha tenido algún embarazo, varios embarazos. También después de los embarazos, ya sea parto normal o parto por cesárea. Ya que lo que hace que esta parte, vamos a decir, pierda tonicidad, es también el peso que llevamos y también que no podemos estar 100% activas. Esto no pasa con todas las mujeres. Hay mujeres que se quedan igual que como estaban antes. Hay otras mujeres que pueden tener graves problemas después del parto. Sobre todo, la parte que se afecta en el tiempo del embarazo es los músculos del suelo pélvico. Es decir, los músculos que sostienen todos los órganos que están en esta parte baja y por ende, pues la parte de la vagina. Yo creo que en estos casos, cuando hay un problema grave, sí es necesario hacer una reconstrucción. Yo sé que ahora incluso hacen reconstrucciones no solamente el cirujano plástico, sino también los ginecólogos. Pero siempre tiene que ser justificado que sea que tenga algún problema grave. No simplemente porque hubo un parto y quedó un poquito abierto. Hay que tomar en cuenta que la mayor parte de sensibilidad en la vagina de la mujer es a la entrada. Entonces, a veces hay médicos que cuando hacen una episotomía lo que hacen es cerrar un poquito más. No sé si esto sea adecuado porque he escuchado casos que, por ejemplo, hay mujeres que les han cerrado mucho esta parte y el momento de la intimidad les duele muchísimo porque obviamente el doctor no conoce la talla del miembro de su esposo. Entonces, hay que tomar en cuenta que es algo que no se habla mucho, que es muy íntimo, muy privado, que a veces incluso da vergüenza de hablar, pero hay muchísimos casos que pasan. Entonces, para eso hay que estar informados y tener una buena comunicación también con el doctor y decirle en caso de que el doctor tome alguna iniciativa de consultar con la paciente. Bueno, a veces también hay casos que por urgencia tienen que cerrarlo rápidamente por un exceso de sangrado y, bueno, puede pasar muchas cosas. Y después se puede realizar también una reconstrucción. Lo que es en la parte interna de la vagina es posible que el hecho de haber tenido varios partos, esta parte quede un poco, vamos a decir, un poco más grande. También el útero, cada vez que hay un embarazo, el útero va a quedar después del embarazo, pues un poco más grande. no queda del mismo tamaño que una persona que nunca ha tenido hijos. Me parece que el útero de una mujer que no haya tenido hijos lo normal es entre 5 y 7 centímetros y de una que ha tenido ya hijos lo normal es entre 7 y 10 más o menos. Esto varía de persona a persona, por supuesto. Entonces, lo mismo puede pasar con la vagina, pero no es algo exagerado a menos que haya problemas en el suelo pélvico y bueno, si es necesario, como ya les dije, pues hay la cirugía reconstructora. Es importante para el confort de la mujer, para que la mujer se sienta bien, porque la sexualidad no se basa únicamente en las partes genitales. Eso es, vamos a decir, el cúlmino tal vez de lo que puede ser una relación íntima que es muy amplia y no tenemos que simplemente basarnos en una sexualidad muy básica. Para eso es importante tener comunicación con la pareja para que se pueda experimentar la sexualidad dentro de la pareja de diferentes formas y no solamente basándose en las partes genitales. Bueno, espero que les guste este video. Díganme qué les parece y hasta el próximo video.